Nos trajo hasta aquí una fecha muy importante que es mañana, 12 de mayo, la autonomía del partido de Coronel Rosales allá por el 1945, donde logramos independizarnos de la vecina ciudad de Bahía Blanca. Sí, fue simplemente la cereza del postre de un proceso que llevó cerca de cuatro décadas de concreción. Casualmente desde el archivo, ahora hemos hecho una nota que va a estar en la página del archivo en las próximas horas, donde se cuenta un poco el proceso y más que nada se resalta la participación popular dentro de este proceso, ¿verdad? Porque generalmente estas cosas se cuentan como si fuera algo del elite, algo del elite dirigencial de ciertos sectores políticos involucrados en la marcha de la ciudad, pero sin embargo el proceso que desembocó en la autonomía y en la creación del partido de Coronel Rosales tuvo una fuerte raigambre popular desde el principio, ¿verdad? Desde la primera Comisión Pro Autonomía allá por 1908, vemos la participación de la gente empujando, haciendo marchas, haciendo junta de firmas, ¿verdad? Para la concreción de este objetivo. Tal es así que, por ejemplo, para que tengamos una idea, cuando vino el interventor Bramuglia a Punta Alta, el 24 de marzo de 1945, con la promesa de firmar el decreto, la concentración que hubo en Plaza Belgrano fue de 7.000 personas, 7.000 personas sobre una población de 19.000 habitantes, lo cual significa que uno de cada tres puntaltenses estuvieron en la plaza ese día. ¿Verdad? Entonces eso te marca un poco el fervor popular que había, ¿no? Bueno, justamente si lo comparamos a esa independencia y ese compromiso, como bien usted lo remarcaba, de no solamente la clase elite de la ciudad, sino también las clases populares, si lo traemos o lo queremos comparar a hoy, debe ser en la historia de Coronel Rosales un hecho donde congregó tanta gente. Sí, yo no sé directamente si hay un evento así hoy en día, ¿verdad? Pero sí tengamos en cuenta que 7.000 personas hoy en día es difícil de juntar, ¿no? Y un tercio de la población implicaría hoy en proporción que cerca de 20, 20 y pico de mil personas estarían en un evento. ¿Cómo nace ese fervor, esa proclamación de independizar nuestro partido, teniendo en cuenta esto que usted nos remarcaba, esa historia popular? Bueno, con la conciencia de ser otro, ¿verdad? Con la conciencia de no ser vallenses, sino con la conciencia establecida de no ser otros. En ese sentido, evidenciamos en la documentación desde muy temprano esa idea de otredad, esa idea de ser otro con respecto a Bahía Blanca. Y esa, sobre todo, ha amparado esto en los orígenes diversos que ha tenido Punta Alta con respecto a Bahía Blanca, pero también con respecto al crecimiento exponencial que tuvo la ciudad en los primeros años, ¿verdad? Tengamos en cuenta que en 1910 ya éramos cerca de 10.000 habitantes, con lo cual, y bueno, y con una impronta económica muy diversa, ¿verdad? Porque no solamente teníamos la base naval de Puerto Belgrano como el gran hacedor de desarrollo, sino también teníamos los dos ferrocarriles, el resuelo de Puerto Belgrano y el ferrocarril del sur, teníamos el puerto comercial de Arroyo Pareja y teníamos una multitud de pequeños talleres, comercios, ¿verdad? Que le daban una impronta, un dinamismo bastante particular a la ciudad. Así y todo, más allá de que ha pasado mucho tiempo de que Coronel Rosales deja de pertenecer a Bahía Blanca, cuesta un poco, no en el colectivo puntaltense, sino en el colectivo para afuera, reconocer que Punta Alta es Coronel Rosales, ¿no? Porque uno por ahí viaja a otros lugares de la provincia o del interior del país y lo primero que te señalan es Bahía Blanca. Bueno, lógicamente, porque Bahía Blanca es una ciudad enorme, es la ciudad principal del sur argentino, ¿verdad? Entonces toda la referencia que tengamos fuera de la zona a esta región es Bahía Blanca, ¿no? Y se toma como punto de referencia. A mí me parece lógico. Lo que sí me parece remarcable es lo que vos decís, que esa conciencia tiene que estar en el rosaleño y los habitantes de Rosales, ¿verdad? Identificar su partido, saber los límites de su partido y la historia de su partido. ¿Se sabe más o menos aproximadamente cuánto tiempo se tardó en aquella intención de separarse hasta poder concretarse un 12 de mayo de 1945? Sí, prácticamente desde la primera Comisión Pro Autonomía que se reunieron en 1908 hasta 1945. Tenemos cerca de 4 décadas. Mucho tiempo. Mucho tiempo, sí. ¿Quiénes fueron aquellos hacedores de poder llegar a esta frutilla del postre, como usted lo explicaba al principio de la noche? Bueno, fueron varios. Por empezar, bueno, tenemos la acción oficial de la Provincia de Buenos Aires, ¿verdad? El entonces interpretador federal, Atilio Bramuglia, fue quien tuvo el convencimiento y fue quien propició la acción política para que el partido se dividiera y se formara el partido de Colorado Rosales. Después otro factor fue el doctor Gerique, que fue el presidente de la última Comisión Pro Autonomía, era un dentista radicado aquí y, bueno, él fue también representación de un colectivo quien llevó la voz cantante. Como para darle un cierre a esta historia, para recordar la autonomía de nuestra ciudad, hay algo muy característico de nuestra ciudad y es la fotografía que ilustra justamente la revista del Archivo Histórico Municipal de esta edición, es la foto de la autonomía. Sí, esa foto es muy recordada porque es el doctor Gerique en andas, llevado en andas por la multitud, casualmente el 24 de marzo de 1945, en la concentración cuando el doctor Bramuglia anunció la creación del partido de Colorado Rosales. Gracias. 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 Gracias.